Solamente faltan dos minutos para la diez en la voz del litoral. Saludos para las señoras amas de casa que a esta hora están haciendo los preparativos para el almuerzo. Gracias por estar siempre en sintonía de la voz del litoral. Odil, saludos a señores locutores, un saludo a su familia en la presa. Usulután, por favor, feliz día para todos y póngase la canción, solo dejé a mis padres. Bueno, más adelante vamos a programar esa música porque ahorita estamos presentándoles la programación alegre, ¿verdad? Llevándoles la música de ambiente, como decía un estimado amigo que nos escribe desde los Estados Unidos. ¡Claro que sí! Yo quiero bailar contigo, este ritmo sabrosón, bailando toda la noche, gozando este rico son. Bailando la noche entera, contigo linda mujer, bailando la noche entera, conmigo hasta amanecer. Como bailar, que sabrosura, que rico mueve, esa cintura. Miroleña, yo te quiero. Miroleña de mi querer, baila conmigo hasta amanecer. Afilando el bachete, para una paz. Después de bailar contigo, te invito a la costa el sol. Allí te diré, te quiero, que es tuyo todo mi amor. Te voy a decir, te amo, con todo mi corazón. ¿Cómo bailar, que sabrosura, que rico mueve, esa cintura. Miroleña, yo te quiero. Miroleña de mi querer, baila conmigo hasta amanecer. Oscar Flores, ¡qué sabor! ¡Ocelera! ¡Dame que chimbo! ¿Cómo bailar, que sabrosura, que rico mueve, esa cintura. Miroleña, miroleña de mi querer, baila conmigo hasta amanecer. Miroleña, miroleña de mi querer, baila conmigo hasta amanecer. Para ahora van, los caballos de la cucha. Miroleña, miroleña de mi querer, baila conmigo hasta amanecer. La voz del litoral.